De la gloria al fracaso, fue comparado con el mismo Ronaldo Nazario, el fenómeno. Todos pensamos que sería el próximo mejor futbolista del mundo, con sus pies hacía magia en el campo de juego, un futbolista de élite. Si calculamos en qué país nacen las mayores promesas, no podemos dudar de que Brasil se queda con este puesto. Tan solo hay que mirar su historia, como el mítico Pelé, Ronaldo Nazario, el fenómeno, Ronaldinho, entre muchos otros más. Para nadie es un secreto que los mejores jugadores del mundo vienen de Brasil. Sin embargo, una de estas grandes promesas estaba casi en la cúspide de su carrera. Ya era millonario, ya tenía el mundo a sus pies, mansiones, autos deportivos, las más bellas novias europeas. Pero así como llegó casi a la cumbre, así fue su caída. Esta es la historia de Adriano. ¿Cómo pasa de esto a esto? ¿Qué pasa con esos jugadores jóvenes que revientan todos los registros y luego terminan desapareciendo? ¿Cuál fue el motivo de la caída en picada de la carrera de Adriano? La historia de una caída Uno de los grandes problemas que han tenido los jugadores brasileños son las comparaciones. Tal es el caso de Robinho, quien fue llamado el nuevo Pelé, o de Zico, a quien se le conoció como el Pelé Blanco. Ahora bien, un caso similar se presentó en la década de los 2000. Un jugador llegó a despuntar durante algunas temporadas, hasta el punto de ser comparado con el legendario Ronaldo Nazario. El mundo entero se peleaba por su camiseta, era la que más se agotaba. Sin embargo, las cosas no terminaron demasiado bien para este jugador, quien terminó volviendo a las favelas. Pero, ¿cómo una promesa que estaba en lo más alto del fútbol europeo, ganando millones de euros y siendo comparado con leyendas del deporte, tuvo que volver a los peligrosos barrios de Brasil? El nacimiento de una estrella En los años 2000, hablar de Adriano Leite Ribeiro, era como hablar de uno de los grandes talentos brasileños. Potencia, garra, desparpajo, olfato goleador, regates por montón, tenía todo lo que cualquier futbolista desearía tener. Sin embargo, como muchos, para jugadores brasileños, su infancia y niñez no fueron para nada fácil. Adriano nació en Río de Janeiro, en 1982, y vivió sus primeros años en las favelas de Brasil, específicamente en Vila Cruzeiro. Para hacernos una idea, en este barrio se concentraba una tercera parte de los crímenes del país amazónico. Sin embargo, Adriano en sus primeros años fue siempre muy alegre y no abandonaba el balón ni para comer. En 1990, y ya contando ocho años, un joven Adriano se encontraba practicando en el equipo Orden y Progreso de su barrio. Era una escuela de fútbol muy humilde con canchas de tierra, pero fue allí cuando el emperador empezó a desarrollar sus habilidades. Más allá del fútbol, es innegable el clima violento que se respiraba en las favelas de Brasil. Esto hizo que Adriano desde muy chico desarrollara una actitud violenta. Uno de los hechos más traumáticos ocurrió en 1992, cuando el joven de 10 años vio cómo le dispararon a su padre y la bala perforó ligeramente su cráneo. Aún cuando fueron tantos los hechos trágicos que vivió Adriano en las favelas, el fútbol fue su verdadero norte. Nunca se vio influenciado por malas compañías y en 1997, con 15 años, ingresó a las divisiones inferiores del Flamengo. Sería aquí donde daría sus primeros pasos en un equipo oficial. Debido al rendimiento de Adriano en las inferiores del Flamengo, fue convocado en 1999 para el Mundial Sub-17 con la selección brasileña. Saldría campeón, y esto sentaría las bases de su corta pero brillante carrera con la selección absoluta. En el año 2000, y ya con 18 años, Adriano tenía edad suficiente para participar en el equipo mayor del Flamengo. Jugó una temporada, y su actuación con 12 goles en 46 partidos, lo llevó a fichar por el Inter de Milán. El salto fue enorme. Un joven que tan solo unos años atrás, luchaba por un puesto en las juveniles del Flamengo, había llegado a Europa. No solo eso, sino que llegó a un club histórico de la liga italiana, aunque también hizo breves pasos por Fiorentina y Parma. Finalmente, llegó la temporada 2003-2004. Adriano ya tenía 21 años, y contaba con la experiencia de lo que es la liga italiana, al jugar 59 partidos con Fiorentina y Parma. En su primera temporada con los Nero Azzurros, marcó 12 goles en 18 partidos, y en las siguientes, sería el protagonista indiscutido. Adriano exhibió toda su pegada en la temporada 2004-2005, en la cual jugó 42 partidos y anotó 28 goles. Esto le valió para ser convocado en la Copa América de 2004, la cual coronaría a Brasil con el emperador como figura. Fue el mejor jugador y goleador, contando con 7 anotaciones, por lo que en este punto, nació el apodo del nuevo Ronaldo. Era un hecho. Adriano exhibía un físico poderoso, pero también un talento sublime para mover el balón. Su potencia en el disparo y su garra para enfrentar a los defensores, lo convertían en el jugador perfecto. En la temporada 2005-2006, marcó 18 goles en 46 partidos, y se coronaría campeón de la Serie A. En aquel año 2006, tendría lugar el mundial en el cual Brasil se perfilaba como candidato al título. Adriano estaba acompañado de las grandes figuras del momento, como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká y Robinho. Sin embargo, la canarinha fracasó en cuartos de final, y Adriano solo disputó 4 partidos anotando 2 goles. Para muchos, a partir de aquí, comenzó el declive del emperador. Un brillo que comenzaba a apagarse. Pese a estar en la cima ganando escudetos, y siendo protagonista del Inter de Milán, muchos expertos han llegado a la misma conclusión. Adriano se vio mermado por no haber podido manejar la fama que tenía en aquellos años, pues a menudo se le veía en antros y fiestas en Italia, donde era sabido que despilfarraba grandes cantidades de dinero, siempre acompañado de hermosas mujeres. Además, manejaba un Aston Martin y camionetas de lujo de Mercedes Benz. Mucho se ha hablado en la historia sobre cómo grandes astros del fútbol brasileño se han dejado llevar por la vida fácil. Adriano pertenece a este grupo, y de hecho, se sabe que la selección de Brasil fracasó en Alemania 2006, por las continuas a fiestas que hacían sus jugadores. Si bien el alcohol y las fiestas acechan a cualquier jugador, no todos se dejan llevar por estos vicios. Es ahí donde la familia, los representantes, y el entorno cercano en general, deben unirse para proteger al jugador en ascenso. Sin embargo, Adriano tuvo una posición difícil desde el año 2004. Finalmente, el 3 de agosto de dicho año, el joven de 22 años recibe una llamada en la que se le notifica que su padre había fallecido. Muchos afirman que esto le llevó a una grave depresión, de la cual no ha podido salir. En aquel momento, y según cuenta quien lo acompañaba en ese instante, el capitán Javier Zanetti, Adriano, empezó a gritar desgarradoramente. Además, fue a partir de entonces, cuando entró en una progresiva espiral de depresión. Además de esto, era evidente que Adriano quedaba como el jefe de su familia, lo cual le sumaba aún más presión de la que vivía como futbolista. La depresión era cada vez más severa, y Adriano vio en el alcohol un medio para poder escapar de ella. Lo que el futbolista no contemplaba es que esto terminaría por sepultar su carrera, ya que en la temporada 2006-2007 solo anotaron 7 goles a pesar de jugar 30 partidos. El Inter sería campeón nuevamente, pero el emperador ya no era la estrella del equipo. Fue tanta la depresión por la que pasó Adriano, que se le permitió regresar a Brasil, para tratar de reencontrarse consigo mismo. Sin embargo, y pese a anotar 17 goles en 19 partidos con Sao Paulo, era evidente que ya no volvería a ser el mismo. A su regreso para la temporada 2008-2009, Adriano apenas tenía 26 años. Esta edad suele representar el mejor momento para un futbolista. Sin embargo, Adriano volvió a Milán en un pésimo estado físico y con sobrepeso. Algo insólido, ya que hablamos de aquel jugador que exhibía un físico portentoso en sus mejores años. Fue tanta la decepción en el Inter de Milán, que el jugador fue enviado de vuelta a Brasil. Fue el fin de la carrera de Adriano en Europa. Obtendría dos títulos brasileños, con Flamengo y Corinthians, pero nunca volvería a brillar como lo hizo entre 2004 y 2006. Lo verdaderamente impactante es que Adriano volvería a las favelas cuando tantos futbolistas se han aferrado al deporte para salir de dicho lugar. Neymar, Dani Alves, Rivaldo, todos ellos lucharon al igual que el emperador para nunca volver a las zonas marginales de Río de Janeiro. Sin embargo, para el ídolo del Inter, parece que no hay lugar como el hogar. A día de hoy, Adriano permanece en el barrio donde creció y el que lo convirtió en la persona que es actualmente. Se dice que despilfarró todo su dinero en Europa en fiestas, alcohol y mujeres. Que todo su dinero lo dejó en Europa. Vive ahora de sus últimos sueldos como futbolista en Brasil. Recientemente, en abril de 2022, el jugador volvió a San Siro y recibió todo el cariño de una afición que no olvida todo lo que el brasileño les regaló hace ya varios años. Con 40 años, Adriano ya no tiene posibilidades de volver al fútbol. Claro que el exjugador no se ha podido alejar de la polémica. Muchas fotos han salido a la luz sobre el estado en el que se encuentra. Imágenes en las que aparece borracho y en fiestas. Además de rumores sobre su participación en actos delictivos. A pesar de que estamos acostumbrados a ver a grandes futbolistas que viven de un retiro lleno de lujos. Este no ha sido el caso de Adriano. En palabras propias del exfutbolista, él no desapareció en las favelas. Simplemente volvió a casa. Un caso muy similar es el de Andreas Bremen. El exjugador alemán que le dio el triunfo a su selección en Italia 90. Que terminó trabajando como empleado de limpieza. ¿Qué te ha parecido la historia del emperador brasileño? Para muchos, Adriano es junto con Robinho, una de las mayores decepciones del fútbol en Brasil. Hasta acá el video de hoy. No olvides dejar tu like y comentar tus impresiones sobre la impactante vida de Adriano Leite, el emperador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!